la gastritis, me checaron otra vez y ya ni hernia diatal tenía fuerte la pausa Cristo, aleluya se acabó la hernia diatal, se acabó todo eso hermanos y tuve el privilegio, privilegio tremendo de sanar con la mano poderosa de Dios se acabaron las pastillas, se acabaron los tónicos, se acabó todo eso todavía unos días que estuve en Tehuacán, mi hija se levantaba a las 3, que a las 6 de la mañana a darme la pastilla, que la pastilla, que la pastilla, mi hija es sierva de Dios, es pastora de una iglesia juntamente con su esposo que es pastor y pues ella sabe, honrarás a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se te alarguen y ahí veía mi hija desvelándose y dándome las pastillas y todo y gracias a Dios hermanos aquí me tienen sano y salvo y con la libertad de Cristo hablando de fiestas patas, yo ya tengo la libertad desde hace 27 años hermanos pero hay muchos cautivos todavía, que están cautivados por la revolución o por muchas campanas o por muchas cosas pero Cristo los quiere libertar y esta noche Jesús quiere libertar a alguna persona que no tenga a Cristo levante su mano, que no tenga esa libertad levante su mano y pase por acá para que el Señor le dé la libertad que lástima que las días estén vacías era para que esta iglesia estuviera retacada de gente hermanos pero los cines están retacados de gente, los billares, los antros, en el antro que yo me encontraba estaba retacado de borrachos y mucho milloneta muchas prostitutas, tratantes de blancas, heroína, morfina, cocaína, marihuana de todo, de tocho, morocho como dicen por ahí pero el Señor tuvo a bien salvarme entre las tinieblas entre bambalinas y al lado de un pilar del cine americano el gallo giro que juntamente aceptó conmigo a Cristo luego siguió Luis Aguilar se hizo pastor de una iglesia en San Antonio, Texas y murió en Cristo un aplauso al Señor amén hermanos gloria a Dios y a su nombre bueno si alguien quiere pasar o quizás usted no se ha convertido bien o no se ha agarrado de Cristo le está llegando el sable le está llegando la espada del Señor si escuchares hoy su voz dice la palabra no cines tu corazón hoy es el día de la salvación amén gloria a Dios así es que no es un acto de psicología de parapsicología no, no este es un acto real porque Dios es real sube el hermano gloria a Dios vamos fuerte la pausación tengo a mi Cristo tengo a mi Cristo a mi Dios en el corazón con su presencia con su presencia yo pude cambiar mi vida tengo a mi Cristo ya mirarás ya mirarás mi amigo que Cristo salva solo mi Cristo por el pecado que yo tenía sin tener a Dios como me gozo mi Dios porque siento que tú me amas y tú me diste la paz cuando viste que yo sufría tengo a mi Cristo porque en la vida su ley debe respetarse porque con la vara que midas serás medido Cristo te ama acepta a Cristo y tú tendrás la vida eterna la vida y la paz a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre como me gozo mi Dios porque siento que tú me amas y tú me diste la paz cuando viste que yo sufría tengo a mi Cristo porque en la vida su ley debe respetarse y no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos acepta a Cristo y tú podrás tener en la vida la dicha y la paz fuente la pausación amén hermanos quien vive quien salva amén pues que le parece hermanos amén que le parece a usted si esta noche de 16 septiembre de desfiles bueno pues aquí hay desfiles de ángeles aquí hay ángeles del Señor porque donde hay dos o tres congregados dice el Señor en mi nombre ahí estoy en medio de la alabanza aquí está el Señor con sus ángeles que le parece si esta noche usted se lleva uno de mis casés de cantos o se lleva el testimonio yo quisiera que pasaran aquí unas diez personas para que se llevara este casés valen mil pesos cada uno así es que usted dice no nos gusta cuando yo andaba en el mundo vino para todos me decía y sin tomar yo no estaba ni un clavo ni un trago de vino ni una gota pero me gustaba emborracharlos y a veces me gastaba un dineral 30, 40 mil pesos en una noche vino para todos botellas y todo de lo más caro pero los productores me daban botellas de coña Napoleón botellas de Curbiosio hay muchos vinos carísimos hermanos he visto que hoy en día una botella de Napoleón vale como cinco mil o seis mil siete mil pesos o un champán francés diez mil o once mil pesos imagínense y los compran así es que no le gustaría cooperar ahora con este siervo de Dios para la honra y la gloria del Dios todopoderoso que pasaran diez personas amén hermanos amén este casé de mi testimonio como Dios me sanó de cáncer se lo puede llevar se lo puede llevar esta noche amén por lo general los doy a diez dólares donde quiera pero vamos a darlos a la mitad amén yo se lo voy a dar como ofrenda y usted me va a dar una ofrenda de cincuenta pesos si usted gusta amén o se quiere llevar uno de los cantos exactamente amén manaliz por favor alguien quiere pasar aquí al frente y ayudar a este siervo de Dios amén gloria a Dios es como una ofrenda de amor hermanos yo le estoy dando el casé como una ofrenda de amor también también se encuentran allá en el instante los casés del conjunto que canta maravilloso muy hermoso hermanos cuando me iba yo imaginé que iba a cantar con conjuntos cristianos artistas cristianos yo nunca me imaginé estas cosas pero Dios si lo sabía amén así es que si ustedes gustan aquí tenemos estos casés para la honra y la gloria del Dios todopoderoso alguien quiere levantar su mano pasar aquí yo voy a orar por usted para que Dios lo prospere más a Dios le gusta que prosperemos que sigamos adelante y adelante y adelante amén cuantos quieren pasar hermanos ayudar a este siervo de Dios para que yo siga adelante no ando por vista sino ando por fe amén gloria a Dios hermanos pero si usted desea ayudar a este siervo de Dios recuerde que la palabra de Dios dice todo aquel que dé un vaso de agua me lo supo y la palabra y la palabra Gracias por ver el video